Su corazón no se enamoró Su corazón no se enamoró Y me debes besar Y por lo que me debes espantar No me imagino que me va a pasar No me imagino que me va a borrar No me venía sin que ilusioné Es amor, es amor, es amor Es sentir amor Por lo que me daré No me imagino que me va a pasar No me venía sin que ilusioné Es sentir amor, por lo que me debes Por lo que me daré la vida Por lo que me daré la vida Es tu corazón no se enamoró Cuando la gracia vaciló Por lo que me debes arreglar Pero lo que me daré la vida Todo lo que me daré la vida Con los ojos no se confía en mi corazón Es sentir amor Y ni me debes besar Solo no se olvides que me desvanezpejar Y mi vida es fisica Es tu corazón no se enamoró Pero no me digas intrusiones No es amor, es amor, es amor Es un vivo amor Oh, por primera vez Oh, no me imaginé Oh, no me imaginé Viva el ser de ti Es un vivo amor Oh, por primera vez Oh, no me imaginé 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 ¡Suscríbete al canal!